Max TV Muy buenas tardes, bienvenidos a este su espacio acompañándote en donde continuaremos tratando sobre el abuso sexual hoy día con una mirada y un análisis sobre el espacio de atención individual Karina ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenida Carolina hoy día vamos a continuar junto con ella pues que es terapeuta familiar acerca del abuso sexual Carolina, ¿qué sería recomendable para las personas que nos están escuchando acerca de que cada etapa tiene sus propias características? cuando estamos hablando de la etapa de preescolaridad, escolaridad luego de pronto preadolescencia, adolescencia hay cambios naturales que se dan en estas etapas pero las personas que nos están escuchando ¿qué características ya salen de lo natural y entran en un foco de alerta? bueno, si es importante primero que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente por estar aquí pero si es importante que nosotros nosotros como padres podamos entender a nuestros hijos o ver en nuestros hijos ciertos cambios como por ejemplo actitudinales hablamos de agresividad si bien hay agresividad ¿en qué sentido? si era un niño sumamente tranquilo o que funcionaba normalmente se vuelven más violentos pierden su naturalidad porque están siempre con miedo por algo que les pasó o también tenemos siempre va a depender del niño y de la actitud que ha tenido el niño pues también tenemos a los niños que se ensimisman se vuelven muy tímidos no quieren salir no quieren ir pero mi hijito ¿qué te pasa? ¿a ti te gustaba jugar en la escuela? no, o sea ya no quiero habíamos visto en algún momento también que existen cambios que son naturales del niño por ejemplo si es que el niño simplemente no le da la gana de ir a la escuela porque no le gusta esa escuela pero no es solamente el no gustarme sino es un sinnúmero de sintomatologías es más tímido no quiere hablar con esa persona si es que depende del agresor si está en la casa si está en el colegio si está en algún instituto vacacional si es el médico si es del profesor ese lugar específicamente o con eso o en ese lugar específicamente es donde el niño va a tener el malestar o sea no quiero quiero ir a la casa de los dos tíos pero donde este tío de aquí donde está el primo que hizo algo conmigo a ese lugar no quiere ir esa sería alerta exacto o sea ¿por qué con él? o sea ¿por qué con él? o sea ¿por si él te quiere mucho? no entonces lo natural sería Carolina por ejemplo que por su edad por ejemplo no quiera compartir o no quiera salir o quiera estar en un juego pero si ya no quiere ir donde este tío en particular foco de atención ¿así? exactamente la falta de confianza tenemos agresividad falta de deseo de querer hacer las cosas timidez la dificultad para socializar porque obviamente ya no confían mucho y un poco el miedo el miedo de qué es lo que pueda pasar porque depende depende mucho del tipo de agresión que vivió lo habíamos visto en algún momento es el abuso no es solamente que haya un un acto sexual en sí sino que lo toquen que le hagan cualquier cualquier tipo de vejación al chico entonces eso le genera automáticamente como un estado de alerta ese estado de alerta que lo pone el niño nervioso tensionado y por ende se cansa más y su nivel de soportar cualquier cosa también disminuye entonces lloran muchos berrinchosos de intolerantes de agresivos o simplemente se encierran en sí mismos Carolina así como hay diferentes tipos de comportamiento que deben llevar a una mayor atención la manera de recibir en terapia individual a los niños debe ser distinta a cómo se recibe un adulto o un adolescente y el comportamiento de la familia también debe ser distinto obviamente tenemos que en un niño principalmente tenemos terapias lúdicas al niño no le gusta esto porque lo habíamos visto también la vez pasada la revictimización ¿qué significa la revictimización? revivir esto y si lo revivo diciéndome me hicieron esto y me dijeron esto y me tocaron aquí es volverlo a sentir pero cómo se puede trabajar con ello una terapia lúdica en donde incluso si es que el padre tiene la culpa de decir ¿cómo puedo descubrir? yo tengo los muñequitos preferidos de mi hijo este muñequito se llama Teddy y este de acá varios entonces ¿qué le pasa a Teddy? ¿cómo se siente Teddy? ¿cómo se siente Pepito? proyectar exacto que el niño no lo viva nuevamente porque lo revictimizamos y lo volvemos a sufrir ¿y qué ocurre con el adolescente? con el adolescente los adolescentes si es que sufrió un abuso en la adolescencia tiende a pasar que este chico en algún momento de su vida se sintió seguro ¿cuál fue el momento de la vida en el cual él se sintió seguro pues en su niñez porque estaba protegido por mi mamá por mi papá por la gente que me ha querido entonces un trabajo adecuado más allá de los muñequitos porque tampoco es un niño se pueden trabajar con distintos juegos a los niños les gustan mucho estos jueguitos de cartas estos jueguitos en los cuales es como un tipo de verdad y desafío es lo que decía hay muchas técnicas muchos trabajos que se hacen con los adolescentes autorregistros en los cuales o escribir un diario un diario para el terapeuta si te da mucha vergüenza hablar sobre esto eso con los niños pero muchas veces tenemos que principalmente el trabajo con los niños también se lo puede hacer con los padres ¿por qué? porque el padre tiene mucho miedo y mucha culpabilización o sea por culpa mía porque lo llevé a ese curso donde estaba ese hombre o porque yo lo llevé donde ese primo y yo mandé a mi hija a jugar con este primo o esta prima entonces el padre se entera entonces el trabajo también va con el padre principalmente cuando es niño entonces lo ideal sería que el niño o el adolescente esté en terapia y simultáneamente sus padres también o sus cuidadores o sus cuidadores las personas que estén responsabilizados de ellos principalmente los padres son los que tienen más sentimientos de culpa entonces al tener sentimientos de culpa hay un nivel de sobreprotección tal que si es un niño podría generar una rebeldía en el adolescente o sea ya déjame en paz y todo entonces independientemente que se trabaje entonces cuando es principalmente con un niño es trabajar con el padre para que el padre pueda saber cómo manejar la situación Carolina tú relacionaste la culpa con la sobreprotección pero la culpa también tiene una posición de aislamiento puede ocurrir exactamente lo contrario claro lo dijimos la vez pasada en los padres hay dos vías negativas que pasan la una la sobreprotección es que qué quieres y no te dejo salir ni a la esquina y te tienes que ir con tu hermano a comprar la pluma que queda en la tienda del frente eso es una sobreprotección pero del tema y también tenemos la otra de que del tema no se habla que es del secreto familiar que también lo vimos en el cual de eso se habla no pasó nada no es como que aquí no pasó nada principalmente porque o cuando hablamos de que no hay un tipo de agresión que sea ya física un abuso sexual consumado ¿qué pasa cuando te llevan a terapia por ejemplo niños o adolescentes porque los padres no saben qué les está ocurriendo y en la terapia sale el tema nadie se hubiera imaginado que dentro de casa o un visitante o alguien cercano digamos tenga este acercamiento y haya abusado ya estamos hablando del descubrimiento del abuso dentro de la terapia por cualquier otra razón como padre traigo a mi hijo porque bajó en las notas porque es muy tímido entonces ¿qué pasa cuando llevo el niño lo primero si es un niño terapia de juego saquemos todos los muñecos cuál te gusta más a quién es papá a quién es mamá a quién es el amigo sale esto entonces se descubre que hay un abuso entonces lo primero es trabajar a la par con ambas partes porque obviamente los padres que es lo primero que quieren hacer es lanzarse depende también en muchos casos es lanzarse a esta persona y o entrar en negación también exactamente en el proceso de negación como dijimos la vez pasada existen dos tipos de reacciones uno me quedo callada porque ¿qué va a pasar? o sea ¿qué tipo de familia tengo? y me quedo callada que es un rango clásico del abuso inmovilizar exactamente nos quedamos paralizados así es entonces en ese momento como terapeuta ¿qué es lo que yo recomiendo? pues básicamente más allá de concentrarme en las otras cosas concentrarme en mi hijo y en cómo puedo yo como padre mejorar para poder ayudarle a mi hijo a mi niño a mi adolescente el sentido de que ok estoy aquí necesito que tú me digas qué puedo hacer ok y con el adulto estábamos con los niños a los 200 horas y el adulto ¿cómo es la secuencia con el adulto? bueno con el adulto como lo dijimos también si es que es un adulto que es el resultado del abuso de un abuso infantil y que nunca hubo un tratamiento el adulto decide buscar ayuda si es que es un adulto abusado el adulto decide buscar ayuda o sea ya no voy a tener a un padre o alguien de repente y quien me empuja un poco es mi pareja oye busca ayuda no estás bien la natural aparición del matrimonio de la sexualidad genera que en un niño que tuvo un proceso o que tuvo un tratamiento ¿emergen este tipo de situaciones normalmente de una manera distinta? emergen este tipo de cosas hay una diferencia muy grande si es que como niño fuiste tratado fuiste manejado y fuiste desculpabilizado entonces mi adultez yo sé que no tengo la culpa pero tengo rabia hacia quien hacia esa persona y principalmente si esa persona está dentro del círculo del sistema familiar ya sea interno o externo es decir tíos primos tengo rabia de esta persona no la quiero ver no quiero saber de que esta persona existe ¿hay manera de saber cómo es la desculpabilización? o sea como te dije si es que del adulto el nivel de culpa ya no va a haber pero hay como que la rabia y la rabia es lo que me reprime o no me permite que yo pueda funcionar adecuadamente exclusivamente en las relaciones sentimentales o sea en cómo yo funciono como mujer o como hombre con mi pareja pero no solamente en la relación sexual sino en el trato incluso en el acercamiento en algo tan simple como tomarse de la mano como permitir aceptar una caricia algo sencillo como eso ¿por qué? porque todo este preludio del abuso inicia en un niño recordemos que no hay un abuso agresivo es un abuso muy inclusivo en el cual hay forma de convencer al niño que no está pasando nada ¿qué recomiendas tú ya fuera de la terapia ¿verdad? tuvieron sucesión ¿qué recomiendas digamos como trabajo o tarea para la casa para continuar con los efectos positivos de la terapia? bueno con el niño tenemos que el padre debería dar una continuidad a la terapia lúdica ¿en qué sentido? es que si estamos jugando con los mamá osito papá osito y el bebé osito la mamá osito y el papá osito le den esa seguridad de conversar de comunicarse de que si esto vuelve a pasar o sea dar esa continuidad y permitirle por más miedo que yo como padre tenga permitirle esta libertad porque la sobreprotección hace culpabilizar al niño o sea yo hice algo mal por eso es que me están encerrando aquí en el adolescente muchas veces un efecto también puede pasar me pregunto si es el efecto en el niño consumo de drogas alcohol cigarrillo pandillas grupos desadaptados o sea que así como se puede aislar también puede generar conductas antisociales ok interesante creo que hemos encontrado mucha más luz sobre la parte de tratamiento individual lo que se puede esperar y en familia sí y que pena con nuestro con nuestro enemigo el tiempo que ya nos nos tenemos que ir a un corte un primer corte pero ya volvemos con ustedes para hacer una una profunda reflexión sobre lo que hemos trabajado durante todos estos días en abuso sexual ya venimos estamos aquí para contarte que será Médicos Online así de Sanita vamos a tener para ustedes todas las enfermedades sus tratamientos sus síntomas y la solución y la prevención que es lo más importante Médicos Online con los mejores profesionales aquí en Max TV estén pendientes los hombres dicen que nosotros somos impredecibles sin embargo piensan que cada vez que vamos al baño hablamos de ellos de ellos que se creen si hablamos de ellos pero también hablamos de otras cosas yo quiero saber cada vez que se juntan ellos ¿hablan de nosotras? no ellos son aburridos ellos hablan de fútbol de de política ay Ana Paula por favor no seas inocente hablan de nosotras ¿qué hablan de nosotras? muy mejor ni te cuento cuéntame cuéntame ay si tienes que aprender de mamá y que tal si invitamos a ella a que nos cuente esas cosas aquí en el baño de mujeres para hablar de ellos y de otras cosas hola soy Stalin Poveda y muy pronto nos encontraremos en el cuarto del consumidor un espacio para conocer derechos y deberes y crear mercados responsables de consumo aquí en Vax TV estamos aquí para contarte qué será Médicos Online así es Anita vamos a tener para ustedes todas las enfermedades sus tratamientos sus síntomas y las soluciones y la prevención que es lo más importante Médicos Online con los mejores profesionales aquí en Vax TV estén pendientes gracias por esperarnos durante estos programas nosotros hemos tratado algunos aspectos sobre el abuso sexual hemos podido escuchar duros testimonios de sobrevivientes que han tenido la valentía de venir aquí y dar la cara para demostrar que se puede reaprender que se puede dar un significado diferente ante un hecho tan perverso y revertirlo hemos escuchado también la necesaria red de apoyo que dan los grupos terapéuticos también la mirada desde la atención privada y la sintomatología que podría llegar a ser vista como ya preocupante vamos vamos a buscar los temas más resaltantes que hemos encontrado durante estos días buscando que ustedes encuentren de alguna manera una alternativa porque esa es la finalidad de nuestro programa no solamente reflexionar o sensibilizar sino también direccionar si producción nos ayuda con 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 los elementos que que creemos más importantes sobre esto encontramos que es muy importante una familia protectora el abuso el abuso puede presentarse en una familia estructurada o no funcional o no así es sin embargo lo más importante es que la familia debe ser protectora debe tener suficiente información debe tener todos los elementos que durante estos días hemos comentado para poder volverse una familia protectora que pueda prevenir y auxiliar de una manera muy eficaz este tipo de situaciones si de alguna manera no lo hiciste en el pasado y te faltaron recursos de pronto para sacar adelante a tu hijo o a tu hija que fue digamos víctima de abuso en algún momento siempre recuerda que estás a tiempo para poder ayudarlo no es justo que un niño o niña adolescente crezca creyendo que creyendo que digamos no tiene ese apoyo y se y crezca pues abandonado o con ese sentimiento de traición por parte de su familia si ya uno de los miembros falló no todos los miembros tienen que fallar y hay que reaccionar ante esto se debe vencer el silencio si no es lo mismo el abuso en un niño a quien generalmente es más fácil de someter sin embargo ya en una edad un poco más avanzada en la adolescencia o en la adultez se puede esperar y se puede pedir que que hables que no que no te quedes callado eso es una manera de ser cómplice con el abusador se debe vencer al silencio ustedes han visto el resultado de aquellos que han vencido al silencio así es es importante también digamos hay etapas verdad y si en la primera etapa pues me paralicé por distintas circunstancias definitivamente es importante luego empoderarse de la de la situación y digamos tener el poder de transformar una situación desfavorecedora en algo que sea un aprendizaje que sea una experiencia nosotros pudimos observar Gilmar en estos días como personas que fueron víctimas de abuso transformaron el dolor transformaron la experiencia en muchas cosas positivas la pareja pues que que llevaba pues esta fundación brindan ayuda a las otras personas o sea siempre vamos a poder transformar y nosotros tenemos el poder para eso básicamente el empoderamiento lo que nos ayuda a entender es que podemos ser responsables ante lo que nos ocurrió replantearnos la forma que nos estamos preguntando el hecho ya no el por qué sino el para qué identificar que podemos ejercer de alguna manera una actitud distinta sobre lo que nos ocurrió así que es importante empoderarse y también en ese empoderamiento cuando ya uno se para responsable ante esto cuando se da cuenta de que hay personas que han tenido que han desarrollado una actitud diferente a la de la víctima buscar apoyo apoyo de diferente tipo apoyo individual apoyo grupal y por sobre todo el apoyo que debe brindar la familia así es nosotros entendemos que en el momento en que tú te empoderas también seguramente vas a perder una parte de la familia que se va a poner de parte del abusador vas a perder una parte de los amigos que no van a creerte pero es importante que tú sepas que siempre van a estar contigo los que tienen que estar los que son tu red de apoyo los que van a estar desde el principio hasta el fin entonces es importante buscar esa red de apoyo y que se queden los que se tengan que quedar claro y si se quedan los que se tienen que quedar entonces al fin de cuentas terminas no por perder sino por ganar así es porque el empoderamiento siempre te lleva a ganar y el buscar apoyo el atreverse a hablar el sentir la protección de la familia te hace sanar la herida aquí hemos visto muchos muchos ejemplos de la sobrevivencia de lo que puede hacer la sobrevivencia ayer escuchábamos en la entrevista con María Gabriela ya como el efecto del sobreviviente no es solamente el poder aprender el poder darle un significado diferente al hecho sino también lo que significa para aquellos que estamos alrededor del abusado que no hemos tenido sino una observación de ese hecho canalla y como sensibiliza como definitivamente no puede haber otro camino que no es el de humanizarnos ante esa situación y darnos cuenta de que aunque no nos toque de manera física o emocional si nos toca en la humanidad y creo que desde ahí el ser sobreviviente todos los sobrevivientes que nos están escuchando todas aquellas personas que están probablemente padeciendo este tipo de situaciones y que están calladas ya tienen la oportunidad de yo yo que le hice una frase para describir este tipo de sobrevivientes yo usaría la palabra gente que trasciende además ya tienes que entender que no es tu culpa no fue tu culpa lo que está pasando tienes que recordar siempre que el abusador es una persona que tiene poder y siempre tiene poder sobre ti entonces es importante que te des cuenta que tiene poder porque o es más más grande que tú es más fuerte que tú que pasaron muchas cosas por lo cual tú no tienes la culpa tienes que salir de eso para poder empoderarte y poder sanar tus heridas no 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 creo que no creo que el tema pueda ser en profundidad y en totalidad analizado porque conforme el abuso ocurre en cada individuo cada individuo lo vive a su manera así es hay que identificar y respetar sobre todo cómo cómo lo vive cómo lo cómo lo siente cómo lo va deconstruyendo cómo lo va desarmando para rearmarlo ya es muy importante que nos sensibilicemos y a mí me gusta usar mucho una palabra que que creo que en este momento cabe que es la esperanza pero no es esperanza metafórica no es esperanza anhelante no sino una esperanza que nazca bueno cuando la esperanza es real tiene tres características y una es que se basa en hechos otra que genera solidaridad y tercero que te motiva ¿sí? entonces en la medida en que nosotros busquemos en programas como este con profesionales que han tenido la gentileza de venir a darnos su tiempo y nosotros comprometernos con un tema que en realidad ha sido difícil muy movilizador ya ha habido momentos en que yo aquí en este programa he sentido enojo así es yo sí creo que no solamente para las víctimas y la admiración para para los sobrevivientes sino para todos los que los estamos observando yo sí creo que la esperanza que podemos tener todos ante el abuso es simplemente el de operar desde la humanidad desde la solidaridad desde nosotros nosotros tampoco quedarnos callados no es una cuestión solamente de las víctimas no es algo que tiene que salir sobre los sobrevivientes y y y así es y recordar y recordar que todos somos resilientes lo que tenemos que hacer es elegir y decidir bien ¿sí? la resiliencia pues es la capacidad de salir adelante no importa lo que te pasó la aquí el compromiso contigo mismo es hacer algo con esto no quedarte callado sí y y saliendo un poco al como que al avance ¿no? de lo que nosotros consideramos necesario hacer para mantener un hilo en nuestra manera de enfocar los temas este lunes vamos a hablar de algo que a mí en lo personal me gusta tanto como ver ganar a Roger Federer su vigésimo gran slam que es el optimismo inteligente y sobre eso mucho de lo que nosotros hemos venido hablando en los temas respecto a la felicidad a la desarmonía a la armonía a la valía a la experiencia al abuso a la víctima al sobreviviente ¿ya? es lo que está aceitando toda esta máquina del comportamiento esta máquina actitudinal necesita un lubricante que entre otras cosas se compone de el optimismo inteligente es un tema genial a mí me encanta y ha sido un verdadero gusto ha sido para mí un tema muy movilizador haber compartido estos cuatro programas con este tema con gente tan genial y en lo personal no me queda nada más que despedirme hasta el próximo lunes con el tema que ya mencioné y dejar a Karina para que despida el programa de hoy bueno siempre un placer estar con ustedes y recuerden que siempre estamos acompañándote hasta el lunes si si nos levanta el pulgar la vida gracias gracias ¡Suscríbete!